Oye, mijo, sí. ¿Qué pasó, Tere? ¿Cómo que quién es, Tere? Pues el Lencho, mija. El de Letrinus. ¿Cómo que es el imbécil del Lencho? Oye, Lencho, dice Tere, está bien molesta contigo, mijo, porque pobre Tere, andaba marcha y marcha y con toda la bola de imbéciles en el zócalo. El INE no se toca. El INE no se toca. Y quieren acabar con las... Bueno, esas babotadas que ustedes... Bueno, que ellos gritaban. Y ahorita ya te fuiste luego, luego con Letrinus, mijo. No, la Tere está bien enojada, que porque ella estaba marcha y marcha y ahí en la marcha, que estaba defiendo y defiendo y defiendo al INE y defendiendo al INE. Y dice que para que le salieras con la mamarrachada de irte a Letrinus. Que está bien enojada. Sí, está bien enojada. Déjame le pregunto, mijo. No creo que te vaya... Tere, dice Lenchito Córdoba que si le quieres hacer unos amparos, porque ya lo traen con el desfalco millonario en el INEPTO, dice que no, mijo. Dice, no quiere, Teresita, te pintó el dedo. Pues es que está enojada contigo. ¿Cuánto pagas? Ah, caray. Eso sí me interesa. Vamos a ir a una parodia que hizo Globolín Jackson a la ministra Norma Piña. Cabe mencionar que juristas ha llegado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. hoy buscan censurar estas parodias, alegando que son de mal gusto. Pero para desgracia de ellos y de la ministra, por ser una funcionaria pública, no puede haber censura. Pero estos juristas y Norma Piña ya encontraron una luz en el camino, una luz al final del túnel. Van a alegar que son mentiras lo que se está diciendo en las parodias, porque dicen que Norma Piña no es la que está dando los amparos, no es la que está descongelando cuentas, no es la que está soltando delincuentes. Dicen que son los ministros, los jueces. Pero a estos juristas se les olvida que Norma Piña es la presidenta de la Judicatura y hoy no hay ninguna denuncia en contra de algún juez corrupto por parte de la Judicatura. ¿Y qué quiere decir eso? Que Norma Piña está solapando todo esto. Eso lo tienen que explicar al pueblo de México y no que quieran censurar estos videos. Amigos y amigas, vamos a ir al video de Globolín Jackson. Oye, mijo, sí. ¿Qué pasó, Tere? ¿Cómo que quién es, Tere? Pues el Lencho, mija. Es de Letrinus. ¿Cómo que es el imbécil de Lencho? Hoy Lencho dice, Tere, está bien molesta contigo, mijo, porque pobre Tere andaba a marcha y marcha y con toda la bola de imbéciles en el zócalo. El INE no se toca, el INE no se toca. Y quieren acabar con las... Bueno, esas babotadas que ustedes... Bueno, que ellos gritaban. Y ahorita ya te fuiste luego, luego con Letrinus, mijo. No, la Tere está bien enojada, que porque ella estaba a marcha y marcha y allí en la marcha se estaba defiendo y defiendo y defiendo a Lini, defendiendo a Lini. Y dice que para que le salieras con la mamarrachada de irte a Letrinus, que está bien enojada. Sí, está bien enojada. Déjame le pregunto, mijo. No creo que te vaya... Tere, dice Lenchito Córdoba que si le quieres hacer unos amparos, porque ya lo traen con el desfalco millonario en el inepto. Dice que no, mijo. Dice, no quiere, Terecita. Te pintó el dedo. Pues es que está enojada contigo. ¿Cuánto pagas? Ah, caray. Eso sí me interesa. Terecita, hazle sus cinco amparos, mija. Yo luego nos ponemos... Sí, nos ponemos acá contigo. Ya están, mijo, los amparos. Oye, sí te viste muy mal, mi Lenchito. Te viste bien arrastrado, mijo. Bien arrastrado. Pues como el gusano que eres. ¿Sí? Te viste bien arrastrado saliendo luego, luego del inepto y brincarte a Letrinus. Bueno, yo ya sabía que te ibas a ir para allá. Pero, mijo, sí te viste bien arrastrado. Te echaste mucha gente encima. Uy, la... Dame la micha. Está jode, jode que quedó como imbécil. Bueno, ella siempre ha sido una imbécila, dame la micha. Siempre ha sido una vieja imbécil. Pregúntalele al escorpión y le quiso jugar una broma y salió más calabaseada a ella que con el dinero que le pagaba el Peñas Nietos. Pero bueno. Sí, mi Lenchito, yo le paso tu mensaje a la Terecita. Pero ya no te vendas así, mijo. Ya no seas tan arrastrado. Sí. Ándele, mijo. Cuídese mucho. Pase mañana por sus amparos. Se lo encargo en efectivo, mijo. Si ves que está cerrada la puerta de la Suprema Corte, vete por el estacionamiento porque como hay muchos mugrosos allá afuera gritándome cosas y que corrupta y que no sé qué tantas groserías y hasta piñas tiran ahí en el piso. Yo no sé pa' qué, mijo. ¿No? Si la mera mera soy yo. O sea, por si tienen valor que suman a mi oficina de uno por uno y acá los atiendo. De uno por uno los atiendo, mijo. Bueno, sabemos que no me voy a pelear porque pues tengo aquí la policía a mi disposición. Sí, claro, con la policía los votamos. No sé. Pero bueno, mijo. Este, sí, por favor, ¿no? Se los encargo mucho, mijo. Ahí se los encargo. Mañana lo veo aquí en el estacionamiento. En efectivo, mi linchito, porque ya desconfiamos de ti, mijo. Si ya te brincaste de Guatemala y entraste a Guatepeor, imagínate con mi dinerito de los amparos. Ándele, mijo. Se lo encargo. Cuídese mucho, mi querido Córdoba, el letrinoso. Ándele, mijo. Este muchacho, Tere, ¿cómo ves, Tere? Y ya se fue a Letrinos. Bueno, ya me habían dicho, Tere, él ya me había dicho, oiga, porque me dice madrina, me dice madrina. Oiga, ¿ves que yo le estaba financiando también algo de aquí de nuestro presupuesto? Pues también le estábamos dando dinero al Inepto y me dijo, oiga, madrina, fíjese que me están invitando los de allá de Letrinos y yo dije, piénsala, mijo. O sea, ya pura basura. O sea, también él es basura, pero pues dije, basura. Y luego más basura. Dije, pues imagínate qué vamos a hacer, mijo. Oye, Tere, ¿sí supiste que me entregaron mi medallita? Mira, mi medalla anticorrupción. Eso nomás para callarle el hocico a la gentuza que está allá afuera editándome groserías. Mira, me mandé a hacer mi medallita, mira. Y en la universidad de Hardware, Hardware, me la acaban de entregar. Es la medalla que le dan a las personas honestas, trabajadoras, incorruptibles, que aman a su país, bien patriota. No, pues yo me costó mucho dinero. Bueno, no tanto, ¿verdad? Porque lo recuperamos en dos, tres amparitos, Quedemos y ya lo recuperamos. Pero ya tengo mi medallita, mira, anticorrupta. Para cuando me griten groserarse, ella fue, ay, qué corrupta. Aquí está mi medallita, miren. Y pues esta me la compré allá afuera, mi hija, del Metro Valderas. No más para darle, pues para que se no hace la gente, ¿verdad? Es de oro puro, 185 kilates. Vale la pena, lo recupero en un amparito. Sí, ay, permíteme, 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 chedecita. Nos acaba de caer trabajo. Bueno, ¿cómo estás, mi querida Yadira? ¿Cómo estás, mija? ¿Cómo va tu mariado? El Juan descolgado. ¿Juan degollado? Ándale, ese degollado. Es la esposa del abogado del diablo. O sea, de toda la bola de corruptos para que me entiendan. ¿Qué pasó, mija? ¿Ya va a salir libre? Pues yo ya, ya les... Sí, mija, ya tramitamos el amparo, solamente falta, pues que me acomplete lo demás, mija, para absolverlo de toda culpabilidad y le metemos una demandota al gobierno por meterlo injustamente a la cárcel y de ahí nos recuperamos, mija. Ah, Yadira, pues tú también, mija, nomás te la pasas llorando, mija, en el reclusorio. Cada que vas a verlo, le hablamos a la prensa, como tú nos dices, le hablamos de pura casualidad, de pura casualidad cuando tú estás en el reclusorio y llega a la prensa, fíjate, de pura casualidad, pero lo único que haces es llorar, mija, y llorar. Ya estás como los socios del ritmo, ¿verdad, Tere? Lo de llora y llora. Sí, mija, acomplétanos lo demás, mija. Yo ya tengo todo el escrito y todo para resolverlo de toda culpabilidad, mija, pero sí ocupamos el otro efectivo, mija. Ay, te lo encargo, mi Yadira, para que tu degollado salga rápido, mija. ¿Cómo que ya no tienen presupuesto? Sí tienen, mija. Ay, mi reina, pues sí yo sé todo de ustedes, las casas que tienen, las cuentas en las islas. O sea, no le llores, mija, ahora sí literal, no le llores al dinero. Ándele, mija. ¿Cuándo? Pasado mañana. Bien, Tere, apúntale a Yadira que pasado mañana nos da el billete para absorber a su esposo el degollado y que salga rápido chisparlo del bote. Muy bien, mi querida Yadira, cuídese mucho, mija. Ah, que mija tan chillona. Ja, ándele. Ay, Tere, lo que les enseñan allí, Tere, la risa puro llora. Oye, Tere, por cierto, veme haciendo a mí unos escritos también. Ponle violencia, violencia de género, de ministro o ministra de la Suprema Corte por violación a mis derechos constitucionales. ¿Qué más será? Tú invéntale, pero vamos a prohibir las parodias mías. Ay, oye, me ridiculizan bien. Fue, si viste la que me hicieron hace días, toda gorda. O sea, si soy gorda, pues soy la gorda piñas, pero oye, imagínate la que nos hicieron hace días. Oye, me sacaron bien fea. Por eso con el dinero que estamos robando, digo, robando aquí. Ay, espérame, 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 tengo llamada, tengo llamada, Tere. Bueno. Ah, ¿cómo estás, mi malito? Es malito. ¿Cómo estás, malito? ¿Cómo? Pero si tu candidata del Estado de México va a perder, menso. O sea, como que, ¿para qué quieres que le tramitemos? Ah, por la corrupción. A ver, espérame, Tere, que si le podemos tramitar unos amparos a Alejandra, la candidata del Estado de México por parte del PRIANDREDMC. sí, 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 malito. ¿Otra vez para ti, mijo? Y otros para el malito. No, dice que va, dice Tere que ya no, mijo, que mejor vayas con el de Monterrey, que ese sí es el más barato porque aquí los amparos conmigo salen caros, mijo. Ándele, yo le tramito sus amparos de la candidata gobernadora, como quiera van a perder, mijo, ¿para qué le tramitas amparos? Vas a gastar dinero a lo tonto, mijo. Pero bueno, yo le digo a la Teresita, échale Teresita, te encargo que el dinero sea en efectivo, mijo, lo vamos a checar de uno por uno aunque sean buenos. Sí, porque si tú eres falso para hablar, imagínate tus billetes. Ándele, saludo de su queridísima, la ministra del bling bling, gorda piñas. Ándele, mijo. Oye, Teres, entonces tramítame los amparos para prohibir mis parodias, ¿sí? Pues hay que darle, que quien haga parodias mías y me saque toda fea, le damos cadena perpetua, ¿sí? Pero a quien me saque bonita, así como soy yo preciosa, con labios así bonitos, y luego esos ojos de beserlo al amanecer, a eso sí, nomás le damos 40 años o 50 años de cárcel, pero échale ganita a mi Teres, ¿va? Déjame haciendo otra llamada. ¡Ay, caray! ¡Ah, caray! Este es del Donald Trump. ¡Gracias!